Bienvenidos a La Chinesca. Existe una ciudad en la frontera norte de México que debe una parte de su fundación a la comunidad china. La Chinesca es una zona del Centro Histórico de Mexicali donde la comunidad china instaló sus comercios, viviendas y asociaciones, construyendo debajo de ellos subterráneos interconectados entre sí. Hoy los míticos subterráneos te cuentan la historia desde el lugar de los hechos, en un circuito turístico diseñado para hacerte sentir intensamente una experiencia única. En este recorrido los visitantes pueden descender a los subterráneos que ahora están habilitados como una especie de museo que nos invita a hacer un viaje en el tiempo. La Chinesca resguarda el pasado chino de los Cachamilla y rinde homenaje a su cultura y al estilo de vida que tuvieron quienes lo habitaron. Esto es Mexicali. Esto es Baja California. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!